hola que tal amigos bienvenidos un vídeo más de vuestros humos y bueno pues en esta ocasión en el banner de unohana esperemos tener un poquito de suerte estoy un poquito nervioso pero bueno pues vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión carrie vamos a probar sí que he visto que ya la portada es espectacular con un jamás uno jana no jana no está pensando una jada y yo no falta eso no jana pues de hecho ya si llegamos a sacarla pues ya tendría parte y que básicamente el god siente el pp pero pues a ver qué sale con la voz robotizada es porque le ha estado dando problemas el pc y tiene que hacerlo desde el móvil y bueno se escucha un poco extraño además que le estoy compartiendo para que él pueda ver los sumos esas historias que pasan durante las grabaciones pero bueno se lo perdonáis porque yo lo perdono dictadura total bien por dónde empezamos bueno pues yo siempre antes de empezar a hacer esto pues hacemos el ritual del col hasta que me salga un juego que ocurre el que sea pero siempre empiezo igual siempre hasta que salga un juego no pues de caso yo le meto mi reto escucha muchas cosas escucha muchas cosas pero baja no ha salido vamos ahora mira han salido dos madre mía esto muy bien esta es buena idea que bueno tiramos multi pues vamos a tirarle unos cinco o seis este cinco y ya luego nos vamos a los multi hasta quedarnos con 200 2500 que la verdad es que son bastante sorbes para un banner individual y empezamos con un cuatro estrellas que siempre viene muy bueno bajo todo mola más siempre los cinco estrellas pero bueno es un banner de tres por ciento tampoco nos vamos a quejar por no salir cosas queremos uno o no jana principalmente porque entre filas tienes alguno no fíjate que con la cuenta bueno tengo dos meses apenas así que cualquiera de los tres me viene muy bien perfecto pues mira esto sí que es worth ya tirarle porque al fin y al cabo no tienes filas por lo tanto no tienes filas que tengas por lo tanto aunque sea un 3% sabes que si salen cinco estrellas va a ser nuevo exactamente encima vaya nuevos porque los tres son puras bestias sí son muy buenos ojalá pudieran atacar los tres pero si me dan el coger dos me quedo por obviamente gotpachi y la diosa no si fuera solo uno pues con ella me conformo bueno en singles no hemos tenido así ese no nos ha tocado el ángel del amor y no nos ha dado uno jana así que vamos a probar con un multi tienes algún otro ritual ninguno pero también tengo hay algunos tickets igual si los quieres tirar de una vez o después del multi esto del battle ready mola vamos a probar con un multi así después de singles y vamos a ver si tenemos suerte no aquí nos podemos comer un vacío como este empezamos empezamos mal o sea empezamos malgastando muchos cuatro estrellas pero no cinco qué hacemos tiramos algún tiqueto pues mira vamos a lo grande vamos a tirar ese ticket de cinco estrellas vamos a ver que directamente que sale de una vez de ahí pues tengo algunos pero la mayoría no entonces mientras sea un personaje nuevo pues mira va a salir ciento cincuenta te van a dar setenta y cinco euros extra y sale y sale y sale uff jaja es muy buena healer sí es muy buena healer jaja vale ya sé por qué has dicho lo de sí jajaja jajaja ni por un ese sí me ha hecho dudar es buena healer voy a decir algo bueno de esta y sane pero es que ya la tienes entonces ya no digo nada ni para orbes pero bueno está bien ahí se fue la mala suerte este bueno pues vamos a ver tú decide son tus orbes aunque sea mi vídeo son tus orbes a ver tirate otro multi venga vasco 5 5 regemos por el 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 12 12 13 14 19 15 14 15 15 15 15 15 15 Espera, espera. Me corto. Me emociono, pero no del todo. Bueno, es nuevo, está bien. Ahí vamos, vamos, vamos. Los singles son la clave. Los singles yo sé que funcionan. Sí, de hecho sí. Bueno, sigue comentándome que te cortaba ahí, pero porque ha salido 5 estrellas. Había que darle emoción al vídeo. Sí, no te apures. Vamos a ver qué sale aquí. Nada, estrellas. Te decía que tuve muchas veces aquí a Urahara, Yurichi y a Yohabak. O sea, como 1.200, 1.300 ahorros más o menos. Eso resulta muy bien. Sí, cuando lo del aniversario también rápidamente saqué a Urahara, seguí tirando. Me tocaron dos dupes de él, pero bueno, al final le cuento es mejor que nada. Pero ha salido. La cuestión es que ha salido. Pego en los dupes, en el caso te lo tienes. Sí, de hecho, me quedé con ganas de Yamamoto, pero bueno, no se puede todo a veces. El Yamamoto que estaba en su banner. Sí. Qué suerte yo no haberme comido ningún Yamamoto dupe. Me hubiese cabreado mucho porque lo saqué en Ticket Brave Souls. Saqué al Yamamoto. Yo como me lo llegué a comer en Orbes, me voy a enfadar. Y no salió. Qué bueno. Vamos a tirar estos tres Singles. Tres Singles no, tres. Tres en Multi y luego los de 4-5-3 vamos a probar en Multi. En Singles. Cuatro estrellas. Pero bueno, son Premium. Es como tirar los Premium pero sin garantizarte el 4 estrellas. Así que podemos haber tirado un Multi y no haber sacado nada. Ok. Esta vez voy a guiar yo este Multi. Vamos a hacer un tutorial. Un tutorial. Un tutorial. Un ritual. A ver si hay suerte. Vamos a ver. No quiere bajar. Ahí está. Vamos a girar un O'Hanna. Esto potente. Eh. Vamos a girar un O'Hanna y vamos a tirar un Multi. Ya es lo único. Tener un buen equipo para PvP. Digo, soy Liga 6 pero vamos empezando. Uf. Pues no, creo que hoy la suerte no está de nuestro lado. Bueno, todavía tenemos 1500 Orbes. Vamos a ver si en estos trae un poquito más de suerte. Odio, odio en serio hacer estos, la sección de vuestros sumos un banner de 3%. Me da mucha rabia. Porque no sale nada. Lo que mola es que salgan cosas y que os alegréis y que yo me alegre porque lo he sacado. Pero como es un banner de 3, no sale nada. Sí, yo tampoco, no. El único banner que tiré de 3% fue en el individual del Ichigo del Manga. Y ahí me comí 3 Ichin Dupes y 2 Mashiros y del Ichigo ni sus luces. Yo tuve la suerte de que lo saqué en un Multi. Tiré un Multi en el banner de 6% y salió. Y yo, pues nada, ha leído arreglar. No, 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 no. Tiré Single en el banner de 3% y salió. Y dije, ya está. Se acabó todos mis Orbes del Blitz porque no va a salir nada. Salvo Ginjo. Obviamente Ginjo iba a salir porque es la maldición. De eso yo estaba claro que en el banner de Fullbring iba a salir un Ginjo. Y efectivamente. Sí, de hecho, te persiguen a todos lados esos Ginjos. Me tiré mucho cariño. Menos mal que es el nuevo y no es el viejo. Llega hasta ver el viejo de Filler y sale. Jurao, eh. Sale el Ginjo de Filler. En ese banner nada más tiré 1500 Orders. Y pues saqué nada más un Dupe de Aizen. Pero nuevo saqué a la Rukia, saqué a Toshiro y saqué a Tsushima que le tenía muchas ganas. Creo que es el mejor personaje de ese banner. Tsukishima, sí. Tsukishima me encanta. Aunque ahora estoy viendo la Guild Quest que está ahora mismo. Con Ginjo es una risa. 172 mil puntos lo sacas súper fácil. Ginjo es una risa para jugarlo en PvP. En PvP no, obviamente, pero en PvP es una cantada. Te pasan los eventos en auto. Es impresionante. Sí, es fácil, es muy buena. Estamos gastando esto. Esto es como comer gominos. O sea, empiezas a comer y hasta que se acaba. No puedes en plan parar. Ahora ya ni siquiera. Bueno, vamos a ver qué. De nuevo el ritual. Ya, si quieres, vamos a tirar ya todos los tickets que sobran. Para tirar la mala suerte. Y de una vez ya todos. ¿Todos de una o single? Si quieres esos de single, ya los otros sí de 10 en 10. Venga, vale. Los otros antes no me gustaba tirarlos por el hecho de que tenía que limpiar todo el rato. Ahora, como ya no tengo que limpiar, que de hecho nos estamos pasando por mucho, pero como podemos seguir tirando, ahora ya no me molesta tirar los premium. Antes sí. Antes decía no. Eso no se tira. Cierramos el respeto. Bueno. Nada ahí. ¿Sandrón 4? No. Sandrón 5, iba a decir. Tesla. Si Tesla molaría, se que le sacase una versión de 5 estrellas. Está bien el personaje. Sí. Creo que es de los pocos de 4 estrellas que si tuvieran una versión similar en 5, serían muy buenas. ¡Espérate! ¿Qué es esto? Dios, 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 Dios. Ahora, vamos a ir. ¿Qué es eso? ¿Y Furo? ¿Y Furo Academia? ¡Pero el ticket de premium! ¡De lo grises! ¿Qué ha pasado? ¿Y sabes qué es lo malo? Qué estupe también. Pero bueno, algo es algo. Qué estupe, qué horror. Pero bueno, eso se ve todos los días. Me he impresionado. Digo, no puede ser. Yo he sacado tres personajes de aquí, ¿vale? Dos Ikakus rojos, de los viejos. Dos. Y un Ifuro. Dupe. Tu dupe. El Ikakus que lo saqué en su día. Qué bueno que era el Ikakus, por favor. Nada. Dupes. Pero bueno, son premium. Al fin, acabo es... Iba a decir gastar la mala suerte, pero es que hemos sacado cinco estrellas. No sé dónde está el gasto. Sí, de hecho. Como quiera, la mayoría sirven para aumentar el cap de level a los demás. Básicamente, para eso es lo que los utilizamos. Realmente es para dar de comer. Ya está. No sirve para otra cosa. Si salen de cuatro, ¿no? De cuatro mejor, porque te ahorras mucho. Pero bueno. Si no sale, pues no pasa nada. Pero bueno, cuando sale te llevas una alegría. Eso, ¿verdad? Sí, de hecho, no esperas nada y de repente sale una sorpresita. Tiramos multi directo, tiramos single, lo que tú veas. Vamos por un multi y después otros diez singles y un multi y un single hasta que se acabe. ¿Se ha suscrito alguien? ¿Ha sonado la notificación? ¡Sí! ¡Fico Multi! Vamos a ver. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué bueno eres, Harry! ¡Ya! ¡Ya! ¡No puede ser que salga aquí otro dupe! ¡Gracias que eran muy amables! Ya lo que salga de aquí para adelante, ya. Ya es vanidad, ya. Creo que de todos los días que he tirado en este banner, o sea, de la anterior ronda, la anterior vez que salió era el mismo banner, ¿vale? Hace siete meses. Sí, siete meses. Tampoco salió uno un Ohana. Creo que el primero o el segundo, a lo mejor. Que salió uno un Ohana. Estoy feliz. Estoy feliz porque ha salido. Ya me estaba poniendo nervioso de que no salía, pero bueno. Ya. Al final ha habido, ha habido suerte. Sí. Este vídeo ha tenido de todo. No hay transingle, un cinco estrellas en un ticket premium y un Ohana. Ya. Ya. Eso, vete a venir, ya. Mira nada más que bella. Voy a hacerte un favor. No voy a tirar más. No voy a tirar más. Lo digo por si querías que tirase yo en plan, ah, ya que la has sacado, vamos a gastarlo a mí. No voy a tirar más. Si quieres tiramos aquí. Pero no voy a tirar más. No tengo intención. De ahí, de ese banner, me gustaría el Ryuken porque tengo entendido que es buen link para ella. Es un 20% de Damasteiken. Pero el problema es que ya tengo a los otros dos. Es 20% de Damasteiken y le da setecientos y pico de ataque. La tiene setecientos y pico de ataque. O sea, el 20% que le da con el link de D10, mira eso, setecientos y cincuenta y cuatro. Es una barbaridad lo que le da a un Ohana esto de link. Encima el 20%. Una bestialidad. Y Masiro y Kaname están muy bien. Sí, de mis personas favoritos. Lo único malo de ese banner es que los otros dos ya los tengo. Entonces sería nada más como tirar por Ryuken. ¿Cómo ves? Lo que tú creas. No son visorpes. Pues vamos a ver si la suerte nos está acompañando. Vamos a tirar unos 500 orbes. Vamos a ver qué tal. Vamos a empezar con single. 500 nos vamos a quedar en 750 y en 750 tiraremos un último. Si no sale nada, pues bueno, ya está. Ha salido un Ohana, ya el hype del vídeo se ha ido todo ahí. Sí, con 2600 orbes creo que vale la pena. Y es ya gastar por gastar. Gastar por bull. Ya es pura vanidad a partir de ahorita ya. Es de que me hubiera encantado en lugar del espada 5, lo había sacado al guapachi, pero bueno. Ya teniendo a esa capitana ya me doy por bien servido. Con un Ohana ya es worth los mil y pico que hemos gastado en ella. ¿1200? Como 1600 más o menos. 1600. Pues 1600. A ver, ya es worth que salgan dos personajes en 1500 cosas así. Pero tiene que, según Ohana, ya es la guinda del pastel. Vamos a intentar tres singles más. Tiramos multi y ya. Sí, terminamos. Que de momento pues parece que no. En single, no. Yumi Chika. Vamos a terminar con un multi. Si llegase a salir Ryuken en el multi, uff, sería un negocio redondo prácticamente. Llevarme a la mejor del banner y obviamente el mejor link de los que tiene, pues vaya, mira. Ahí está, un juego que... Por favor, un cinco estrellas. Vamos a ver. Bueno. Ni modo. Estamos contentos aún así. Sí, sí, sí. De hecho, voy a buscar a los personajes. Aquí tenemos a uno. Y Sanel hemos sacado. Aquí tenemos al otro y... ¿Dónde está? El Izuru. Vamos a ponerlo de portada. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Y solo que yo también tengo dos, ¿eh? No sé quién para decir que ha estado mal, pero yo también tengo dos. Pues nada más. ¿Quieres decir algunas conclusiones finales del banner? Pues nada, me voy muy contento. Digo, algo así de dos mil orbes y llevarme a esos dos nuevos personajes. Digo, tuvimos más suerte en el ticket de cinco estrellas de un dupe. Pero bueno, eso es lo de menos. Me voy muy contento. Y bueno, pues gracias por la oportunidad, Gary. Pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao, chao. 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 ¡Gracias por ver el video!